La Universidad Nacional 2011 no solo presenta la oportunidad de reunir a los mejores deportistas universitarios de todo el país, sino que además es la vitrina para que los atletas puedan entrarle de lleno al alto rendimiento. Y es que el director de la Comisión Nacional del Deporte de la Educación, Jesús Anse Rodríguez, destaca que las distintas selecciones mexicanas para los Juegos Panamericanos de este año están integradas por deportistas universitarios. Ustedes podrán ver la selección panamericana, la que vaya a estar en octubre, y pueden revisar ahí, yo estoy seguro que más del 70% van a ser atletas universitarios, o sea, de eso no tengo la menor duda, ni la CONADE tiene la duda, ya lo están viendo, y por eso hay que cambiar algunos aspectos de la ley, hay que cambiar algunos aspectos para que nosotros, como Consejo Nacional, recibamos un poquito más de apoyo para que crezcamos en deportes. Es por eso que el conde y todo el deporte universitario esperan mayor atención de la federación y los estados, pues su anhelo es que algún día la universiada incremente sus disciplinas, pues en esta edición de 2011 apenas 18 son oficiales. Es cuestión de presupuesto, ¿no? Es decir, de ganas de nosotros, logística y lo demás, lo tenemos. Lo que no tenemos es el alcance económico para poder nosotros tener un evento de esta naturaleza, donde pudiéramos tener los cuarenta y tantos deportes que tiene la Olimpiada Juvenil, ¿no? Y tenerlos también nosotros en la universidad. Para este año, muchos de los deportistas buscan un sitio en el representativo mexicano que irá a la Universidad Mundial en China, un contingente reducido por falta de presupuesto. No tenemos el suficiente dinero como para poder llevar a todos, ¿no? O sea, todo aquel que pueda dar una marca mínima que pudiéramos llevarlo. Entonces tenemos que ser muy selectivos en ese sentido para que nos alcance el dinero que tenemos para ese desarrollo, ¿no? Y pensamos realmente en llevar gente que puede estar dentro de los primeros 20 lugares. México reducirá su participación para la Universidad Mundial de este año, sobre todo en deportes de conjunto, donde solo llevarán a equipos de básquetbol y voleibol varonil, además de fútbol asociación y el water polo femenil. Camarógrafo Ricardo Cerda, Televisa Deportes, Estado de México, Jesús Quesada.